Es como siempre, no solo en CONCACAF, sino en el torneo local tenemos esa responsabilidad y igual que dice Andrés, somos equipos grandes y seguro vamos a ir a por dos. Como técnico, creo que tengo, no sé si hemos ganado dos, empatado uno y perdido otra, creo que es favorable, pero eso no juega, ni a favor ni en contra. Es una historia nueva para nosotros, son cuatro bloques de 45 minutos y seguro cada bloque va a ser distinto y esperemos que lo podamos resolver para ver al club en una nueva final. Eso seguro lo ven mañana previo al inicio del juego, pero son los lindos problemas que tenemos de hoy recuperar a Chuy, de tener a Seba cada vez mejor y bueno, es la exigencia que hay en este club, pero sí es una muy buena noticia que tener ya disponible a Chuy. Si fuera aficionado, me gustaría que pase lo que está diciendo Andrés, que sea espectacular el juego, como técnico, lo que visualiza es tratar de sorprenderlos y que los podamos neutralizar en sus situaciones de ataque. Creo que va a ser un partido, bueno, una serie cerrada, no creo que sean muchos goles y si es así, ojalá los hagamos nosotros. Hola Orlando, no, no, yo no creo ni en las deudas ni en la revancha, creo que es una exigencia del plantel, de quien habla, de meternos a una nueva final, por todo lo que representa este club. Pero para eso tenemos que ser una serie muy inteligente en respetar cada momento del juego y poder plasmar lo que sabemos en dónde ellos nos pueden complicar y dónde nosotros les podemos hacer daño. Así que creo que hoy hubiéramos firmado todos este momento de estar peleando en la liga arriba, de estar en semifinal y Dios quiera que pasemos esta instancia para ir con otra adrenalina seguro a jugar a Estados Unidos, sea uno u otro equipo.